Cae la tarde sigilosamente No estás presente De rodillas llorando Me duele saber que ya no vas a estar Aquí a mi lado Como vivir sabiendo que tú no estás Es que sin ti pasaría mi vida Ahogándome en un mar de dolor Tengo tu imagen y mi mente Y no puedo sacarte de mi corazón Es que mi amor solo conoce tu nombre Y grita sufriendo tu ausencia y llora por ti Has creado en mi pecho un silencio Y mi corazón Llora porque no estás aquí Todas las noches le pregunto a la luna Que me enseñe tu rosa Que no te he visto Que te acerque a mí Viendo los videos y esos momentos Me siento vacío Y me niego a olvidarme de ti Es que sin ti pasaría mi vida Ahogándome en un mar de dolor Tengo tu imagen y mi mente Y no puedo sacarte de mi corazón Es que mi amor solo conoce tu nombre Y grita sufriendo tu ausencia y llora por ti Has creado en mi pecho un silencio Y mi corazón Y ahora porque no estás aquí Tú has clavado una espina Que se hunde más cuando pienso en ti Has matado mis sueños De volver a amar ¿Qué voy a hacer yo sin ti? MK Press Es que mi amor solo conoce tu nombre Y grita sufriendo tu ausencia Y llora por ti Has creado en mi pecho un silencio Y en mi corazón Y ahora porque no estás aquí Y en mi pecho un silencio 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 Y en mi pecho un silencio